La estructura del diálogo. Los elementos fundamentales que encontramos en el diálogo son, en primera medida, los interlocutores y los mensajes, es decir, las personas que están hablando y de lo que están hablando. Los interlocutores pueden ser dos o más personas y el mensaje siempre es intercambio de palabras. Las palabras son un código de intercambio de ideas y ese código, en el caso de los seres humanos, siempre está establecido por el lenguaje oral. Ya sea escrito u oral, hablamos del escrito como narrativo y de lograr como un diálogo espontáneo. El diálogo espontáneo que es oral tiene un mensaje que se transmite de un emisor a un receptor y viceversa, ya que hay una doble vía interpretativa a partir del código común que comparten los hablantes. Entonces, lo que se intenta con el código espontáneo oral es un intercambio de ideas a partir de símbolos culturales en los cuales estamos inmersos dentro de nuestra realidad social. Que, sin embargo, pueden llevar a la mala interpretación en esa doble vía interpretativa de la cual ya habíamos establecido, pero que hace parte fundamental de la interacción humana. Toda nuestra realidad está construida a partir de lenguajes. Por eso que en el diálogo espontáneo, lo que estamos haciendo es expresando nuestra realidad al otro y tratando de entender la realidad. En el caso del diálogo narrativo, puede ser académico o literario. En el diálogo académico nos referimos a discursos y conferencias que son los que se han hecho con un propósito académico, es decir, el de demostrar ciertos elementos argumentativos, como es el caso, por ejemplo, de los textos que hacemos en el colegio cuando nos piden un texto argumentativo. En este caso es un diálogo académico porque estamos dialogando con el otro, ya sea, por ejemplo, quien lo revise, que puede ser el profesor, o ya sea los que están escuchando el diálogo en una conferencia. Entonces, uno siempre escribe para los demás y es por eso que estos diálogos académicos deben de tener una apertura, que es la introducción al tema, una orientación del tema del que se va a hablar, un desarrollo, es decir, la manera como se llega al tema en cuestión, y un cierre, que es la conclusión que se desprende de todo lo anterior. Entonces, por otro lado, tenemos los diálogos literarios, que pueden ser, por ejemplo, el teatro o las novelas, y en cuyo diálogo se puede establecer una manera de escribir, formal o coloquial, de acuerdo a la intención que tenga el autor y que, en definitiva, intenta demostrar los rasgos sociales y psicológicos de los personajes y la información en el tiempo, es decir, cuándo ocurrieron los eventos que describe el texto. Entonces, en definitiva, el diálogo transmite mensajes, una información entre dos o más personas o personajes, porque recuerden que el diálogo puede ser real o puede ser ficticio. Y eso depende del contexto en que se maneje, pero sobre todo estamos hablando de una interacción social que permite conocer al otro y su realidad. Incluso si el personaje es ficticio, de ahí se desprende su función social importantísima en nuestro contexto.